muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel Viri estamos en otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el evento web que está ahora que acaba de salir prácticamente hace unas horitas hace unos minutitos se llama serenita ensoñación este evento va desde el día 25 hasta el 4 de diciembre vale necesitamos un rasgo de 10 de aventura o sea el rango mínimo se consigue rápido con solamente llegar a la ciudad de monstrad y hacer algunas misiones ya lo tenemos vale en qué va a consistir este evento bien primero que nada vamos a darle comenzar vamos a tener un poquito de charla con Paimon un dato curioso como pueden ver nos convirtieron en un Nara al viajero lo cual es bastante bonito bastante agradable también a Paimon la convirtieron en Aranara por lo cual venga bastante bien esa parte de se les hizo el sueño húmedo de que nos convirtieran en Aranara al menos a mi amigo Fade que quería que me volvieron a la Nara pues ya nos volvieron a la Nara bien en qué consiste en este evento bueno nosotros vamos a conseguir madera de esta zona haciendo ciertas cuestiones que tienen que hacer vale vamos a poder construir algunas cositas por ejemplo y vamos a dar luego nos van a protos gemas posterior a eso vamos a cambiar a cambiar moneditas por haber construido cierta cantidad de de cómo se llama de construcciones va de ahí vamos a ir aquí vamos a comprar ya sea ropita o cositas para nuestro bonito vamos a por ejemplo ponerle esta de aquí tenemos esto hay que tener mucho cuidado hay tanto ropa para la cabeza como para que el bonito vista con lo cual también esto nos va a servir de que nos sirve que nosotros visitamos a nuestro bonito pues con ropa bueno vale aquí vamos a tener la zona donde vamos a poder seguir construyendo como pueden ver entre más construyamos pues más protege más nos van a dar obviamente cada construcción nos va a pedir una cantidad de madera la cual vamos a poder conseguir aquí vale inicio de sesión vale esto de aquí no sé por qué no me salió pero me debió haber salido en fin vale entonces una vez que ya completamos vale que vamos a darle aquí esto aquí venga vale vamos a darle esto aquí supongo que no se ha activado completamente porque no he pasado al día siguiente en la cuenta principal pero en la secundaria así que ya lo hemos hecho al igual la resina la hemos consumido aunque no sé por qué no me la dio y supongo que será esta mañana a las 4 de hecho que aparece a las 4 de la mañana por lo cual no se ha activado en europa ya está activa así que ya lo pueden hacer los que tengan cuenta bien una vez que tengas la cantidad de maderita es lo que vamos a hacer bien vamos a venir luego de que hayamos conseguido la madera vamos a construir algo aquí por ejemplo aquí me pide 5 de madera ya tengo que tengamos las 5 de madera y ya vimos aquí en misiones diarias o bueno nos van a dar construir cada una de estas cositas como pueden ver son 5 6 7 8 9 digo 5 6 7 8 son 1 2 3 4 5 6 7 construcciones de las cuales estamos hablando de 40 60 75 75 80 90 90 90 90 y 105 más las 15 de aquí entonces estamos hablando de unas casi 120 130 sino 135 proto gemitas además de eso con los trajes hitos que le vayamos comprando a nuestro muñequito vale aquí nos van a dar una opción venga para andar enfriamos para mí por otro lado vale después de que hayamos construido objetos vamos a venir aquí vamos a reclamar estas monedas de construir instalaciones como pueden ver nos pide 357 y construir una vale la primera que nos dieron fue la primera de ahí nos van a dar esas monedas esas monedas las vamos a cambiar aquí en decoraciones por ropita y posteriormente a eso vamos a hablar con paimon y paimon nos va a dar aquí por ejemplo algunas cositas como pueden ver nos va a dar minerales nos va a dar libros lo cual le viene bastante bien además de las productos de más vamos a obtener aquí por ejemplo vamos a obtener vamos a ir con paimon y podemos nos va a dar aquí que podemos ponerle atuendos por ejemplo a nuestro naranara vale si le ponemos los dos atuendos que en este caso a mí me falta uno porque pues no tengo en esta cuenta no sé por qué no se activó pero lo hice antes de este vídeo pero bueno no pasa nada esto les enseño un ejemplo de ello vale en la otra cuenta bien le vamos a dar listo y ya nos da por ejemplo aquí nos dio maderita y si bien la madera no sirve como tal vamos a ir a la segunda ponemos nuevamente con paimon le damos aquí en obtener vale y vamos a ponerle aquí por ejemplo otra cosita vamos a ponerle eso de ahí le damos listo y ya nos da otra recompensa recompensa de este final ya obtenido vale si logramos tener los dos atuendos que en este caso no lo tengo bueno nos dará la otra recompensa y como pueden ver eso es todo realmente del evento no es la gran cosa no es como que sea un evento muy 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 pero bueno aquí haciendo todo esto vamos a ganar al menos unas 130 protegemitas lo cual está bastante bien 130 125 vale no se nos olvide estar viniendo a verlo por ejemplo también si quieren sacarle una fotito a su para su pantalla aquí le pueden dar le dan descargar o le dan compartir y les descarga básicamente la toma de captura y listo vale eso es todo el evento no hay nada más que hacer así que chicos espero que lo disfruten saquen sus productos de más yo soy bien me despido ahí está en la imagen por si usted la quiere ver que aquí se la pongo en pantalla un momentito en que me lo carga vale ya está vale usted lo quiere poner una doble pantalla pues bueno ahí lo pone así en su doble pantalla y lo puede poner como un wallpaper no tiene movimiento una lástima pero bueno es lo que así que chicos te despido nos vemos hasta la próxima salven a su princesa echen muchas ganas y yo bye